Empiezan a atacar este esfuerzo que el Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, Gobierno Nacional, por supuesto, encabezado por esta cartera el Ejecutivo Nacional del Ministerio de Servicio Penitenciario y el Gobierno Regional, los gobiernos regionales suman ese esfuerzo, donde nosotros contamos con gobernadores, como es el caso del Estado de Yaracuy, comprometidos, gobernadores patriotas, que se suman con su esfuerzo y su trabajo a realizar acciones para el bienestar del pueblo donde ejercen funciones de gobierno. Estuvimos en el Estado Lara y una vez que nosotros terminamos el operativo de Callapa Judicial, comenzaron en algunos medios de comunicación manejados por el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, a sacar algunas noticias sin fuente fidedigna, algunas noticias anónimas, tratando de echar lodo, de empañar estos operativos. Diciendo cosas como, por ejemplo, que una persona que había salido con el operativo, que era un asesino, había salido y ya había salido a matar y ya había salido a violar. Eso es simplemente para generar un pánico, para frustrar que el Poder Judicial, articulado con los órganos de administración de justicia, y con este esfuerzo que hacen todos estos funcionarios, todos estos servidores públicos, cumpla su cometido. Es una actitud miserable, una actitud que repudio desde lo más profundo de mis entrañas, porque no puede ser que si no eres eficiente, o no das respuestas, o no cumples con tus tareas, y ves que otro sí lo está haciendo, entonces empiezas a tratar de atacar para sabotear de alguna manera una gestión impecable y una gestión que está dando resultados y respuestas. En consecuencia, debo aclarar lo siguiente. Iri Varela no da libertades, porque no es mi competencia. No puedo, quisiera hacerlo. A mí me gustaría darle libertad a todo el mundo, a todo el que la merezca, por supuesto. Pero no puedo, no es mi función, no puedo usurpar funciones, estoy muy clara de mis competencias. Por lo tanto, no doy libertades. Las atribuciones mías están contenidas en la Constitución y en la ley, en el decreto de creación de este ministerio y en los reglamentos. Sé muy bien hasta dónde pueden llegar mis funciones. Cuando se trata de evaluar opcionados para indultos, es mi competencia. Pero no es mi competencia los indultos, es una prerrogativa exclusiva al presidente de la República. Allí ni siquiera puede intervenir el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Los indultos es una prerrogativa presidencial. Como las libertades lo son de los jueces, que también son los únicos que pueden privar de libertad a alguien con una orden judicial. Una vez...